Buenas tardes a todos. ¿Qué tal todo? Ignacio Gordillo, ya aprovecho que la gente está aquí conectándose. Javier Fernández Cuenca, también en España. Zeca Magán, Patricia Ruiz. ¿Podéis ir abriendo el micrófono? Creo que lo tenéis todo cerrado. Mario Zambrano, sí que está en México. Buenos días. Y Joaquín Casasuz, también aquí en Madrid. Buenas tardes en este caso. ¿Me escucháis todos bien? ¿Todo bien? Comparta un compañero también, uno de nuestros ponentes hoy. Y vamos a ir adelantando un poquito lo que vamos a comentar aquí. Vamos, el título creo que lo resume todo, ¿no? Aterriza en España sin turbulencias desde México. Y eso es lo que queremos, que la gente que esté pensando ahora mismo, si bien invertir o trasladar su residencia a España, o bien por temas de trabajo, por inversión y demás, puedan hoy solventar todas las cuestiones que tengan en materia de permiso de residencia, visados y también todo lo que ello conlleva, ¿no? En el ámbito fiscal y laboral. Y para ello nada mejor que contar con la mano y ir de la mano, nunca mejor dicho, de Santos Elizondo, un despacho referente en México. Y no sé si estamos ya aquí todos. Mario, Jorge, nos parta Jorge, ¿no? Nos escuchamos. A ver, ¿alguien está compartiendo ya pantalla? Hola, Jorge, buenos días, también desde México. Buenos días, una disculpa, estaba como asistente. Hola. A ver, me voy a poner esto que seguro que os escucho todo mejor. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Ya, todo perfecto. Pues nada, a ver qué, 4 y 3 de la tarde, 9 y 3 de la mañana en México, con total actualidad, muy diferente. Esperamos que la gente de México que hoy ha sufrido este accidente de metro, ¿no?, esté mejor. No hemos levantado con esa actualidad allí. Aquí en Madrid, pues estamos viviendo hoy semifinal de fútbol esta tarde, así que está la ciudad, imaginaros, de la Champions League. Total actualidad, pero hoy vamos a centrarnos en la actualidad que preocupa a nuestros oyentes, que ya están llegando la mayoría, están entrando los últimos. Falta un minutito de cortesía. Y vamos a comentarlo ya avanzado, toda la parte de aterrizaje en España, sin ninguna turbulencia, sobre todo en el ámbito legal, fiscal y laboral, y la parte competente a los permisos y visados para los que quieran obtener la nacionalidad, que nos comentarán también los compañeros de Madrid. Yo, sin más dilación, 4 y 4, 9 y 4 en México, voy a dar paso a Mario Zambrano, quien va a introducir esta jornada y la relación tan estrecha que nos une a C. Camagán Abogados y a Santos Elizondo. Por mi parte, soy Carmen Castillo, la directora de comunicación, volveré al final del webinar, así que yo simplemente le voy a ir diciendo a los oyentes, nos pueden ir mandando todas las cuestiones que tengan para nuestros ponentes, aquí en pantalla ahora mismo todo, y nos las pueden mandar por el chat, por escrito, las tienen ya habilitadas, ellos no lo pueden hacer llegar. La única condición que les pedimos es que sean cuestiones generales, que puedan ser de interés, porque luego ya sabemos que la casuística particular de cada uno, pues eso ya sí que implicaría un asesoramiento legal en el cual los 5 abogados en pantalla estamos seguros que estarán encantados de que les contraten para ello. Sin más, os veo en un ratito y estoy segura que resolveréis muchísimas cuestiones. Te doy paso, Mario. Muchas gracias, Carmen, y pues muy buenos días a todos, bienvenidos, les damos el más cordial saludo y les agradecemos el tiempo para que puedan acompañarnos en este programa, en este seminario, en este taller, donde estaremos repasando diferentes aspectos de gran interés. Tanto el despacho SECA Magán de España como Santos Elizondo, que estamos basados en la ciudad de Monterrey, pues tienen algo en común. Las dos firmas participamos en la asociación internacional Lawyers Associated Worldwide, L.I.W., que es una red internacional en la que participan, colaboran despachos de gran calidad, firmas de gran calidad de prácticamente todas las jurisdicciones y que de manera recurrente compartimos experiencias, que de manera recurrente estamos trabajando en equipo en proyectos multijurisdiccionales de interés. Y en esta ocasión, pues, como decimos, se juntó la oferta y la demanda porque nosotros hemos tenido aquí en México, en Monterrey, una serie de clientes, familias, que nos han estado consultando desde hace varios años sobre opciones para poder invertir en distintos países por diferentes razones, como parte de su estrategia, por el clima de negocios en la región, etc. Han buscado otras jurisdicciones en las que puedan llevar una parte de su patrimonio. Y al tiempo que los clientes nos han consultado esto, pues tenemos firmas hermanas de L.I.W. en distintos países europeos, sudamericanos, en Estados Unidos y Canadá, que también de una manera constante nos han estado presentando opciones para que las familias mexicanas puedan invertir de una manera segura con un grado de certidumbre importante en otras jurisdicciones. Y es precisamente con el objetivo de presentar a nuestros amigos y clientes una introducción a la manera en que pueden realizarse este tipo de inversiones que, trabajando en equipo con SECA Magán, pues nos dimos a la tarea de poner, de reunir a este interesante panel que este día, esta tarde en Madrid y esta mañana en Monterrey, discutirán aspectos muy importantes. Y como lo dice el propio nombre del panel, lo importante es poder realizar estas inversiones de una manera segura, con certidumbre, sin sorpresas y sin turbulencias. Todos sabemos que el patrimonio generado por las familias como resultado de sus negocios, como resultado de herencia, debe preservarse y crecerse. Así que el tener una experiencia negativa yendo a otro país, pues prácticamente es inadmisible y por lo mismo nos damos a esta tarea en esta ocasión. Agradezco a todos nuestros colegas que nos acompañan. Gracias por su tiempo, la preparación a todos los invitados de nuevo. Bienvenidos. Y pues quisiera a continuación pedirle a nuestro socio en Sáenz Elizondo, Jorge Arrambide, quien se ha involucrado de manera relevante en los temas patrimoniales de varios de nuestros clientes más importantes, que nos platique un poco también sobre la idea detrás de este tipo de programas. Adelante, Jorge, por favor. Muchas gracias, Mario. Mario, buenos días a todos en México. Buenas tardes en España. Antes de pasar el micrófono a Patricia Ruiz, me permito, como bien señala Mario, platicar un poco sobre la importancia de los temas que vamos a hablar el día de hoy. Y también, antes de entrar en eso, me permito tomar la oportunidad para agradecerle a nuestra firma hermana, a C. Camagán de Madrid, y en particular a Javier Fernández Cuenca y a Ramón Mesonero Romanos, quienes nos abrieron desde el inicio cálidamente las puertas a Santos Elizondo, para iniciar lo que esperamos que sea una gran relación de trabajo, larga y fructífera para ambas firmas. Igual a nuestro amable auditorio que nos acompaña, les agradecemos infinitamente por su tiempo. Sabemos que el tiempo es muy corto, hay muchas cosas que hacer, y están dedicando esto porque creemos que va a ser muy provechoso para todos, donde vamos a escuchar sobre cuestiones que pueden resultar de gran interés para todos aquellos que tienen planeado invertir o que ya están invirtiendo en España, así como para obtener, por ejemplo, una Golden Visa, visas de negocios y demás, que eso es lo que nos platicarán en breve. Por otro lado, trataremos temas cruciales para aquellos que ya obtuvieron o que están por obtener su pasaporte español, tales como aspectos fiscales, entre otros. En efecto, cada día más mexicanos están recibiendo pasaportes por haber acreditado su ascendencia cefardí, derivado de la Ley 12-2015, en materia de concesión de nacionalidad española a los cefardíes originarios de España. Gracias a esta ley, decenas de miles de personas, y no nada más en México, sino en todo el mundo, tendrán el enorme honor de llamarse españoles, y harán parte de su vida en la madre patria, por lo que seguramente fluirán más inversiones a España, creando más y mayores oportunidades de negocios para ambos países, hablando en nuestro caso en México y España, y para sus ciudadanos, por supuesto. Todo esto, ¿qué va a pasar? Va a elevar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos, y esto es algo muy bueno. Entre más puentes se construyan, mejor siempre. Entonces, esto trae muchos asegúnes también, muchas cuestiones que se tienen que comentar para no pisar en falso. Hay muchas arenas movedizas, especialmente en cuestiones regulatorias, fiscales, y lo que queremos hacer entre Seca Magán y México, es como bien señalaba Mario, como dice nuestro título, hacer un soft landing, un aterrizaje suave para todas esas miles y miles de personas que ya tienen pasaportes o están por recibirlos, o que no tienen, pero como quiera, por muchas cuestiones, están dispuestos y decididos a invertir en Europa. No solo en España, pero a través de España, ¿no? Llegando a España y de ahí saliendo. Entonces, esto, pues, como he comentado, se crearán grandes oportunidades de negocios, y también señalaba Mario que hemos tenido experiencia, y en lo particular su servidor, de asesorar a clientes mexicanos que han invertido en otras jurisdicciones, como en Canadá, o en el Caribe, o en países del norte de Europa, pero ahora con la coyuntura que está saliendo de estas nuevas relaciones más fructíferas y más fuertes entre España y México, están volteando a ver a España. Entonces, ¿qué quiere la gente? Nuestros clientes quieren ellos no tener los huevos en la misma canasta, quieren diversificar sus inversiones, y con ello, buscar nuevas oportunidades de inversión, que Joaquín nos platicará más de esto más adelante. Entonces, pues no me queda más que agradecerles nuevamente, y me permito pasarle el micrófono e introducirles a Patricia Ruiz, de Secamagán, quien hablará con nosotros sobre cuestiones de movilidad internacional, entre otros. Muchas gracias a todos. Buenas tardes en Madrid y buenos días en México. Como ya ha dicho Jorge, soy Patricia Ruiz, especialista en movilidad internacional y derecho a extranjería aquí en Secamagán Abogados, y bueno, pues como bien indica el nombre de este webinar, saltar las barreras para entrar en España, el principal punto que se nos plantea a la hora de decidir invertir en España siempre es la entrada y poder permanecer aquí más de los 90 días que te permite tu estancia legal como turista. Por tanto, tenemos que empezar hablando de qué tipo de permisos o de visados nos van a permitir entrar en España y permanecer más de los 90 días totalmente con una residencia legal. Por ello, voy a hablar primero de la residencia por inversión, la Golden Visa, que es el permiso estrella, que como bien ha indicado Jorge, nuestros asistentes, su objetivo final o principal es realizar o invertir en España. Por lo tanto, este permiso se estableció a partir de 2013 con esa idea final, final, con la idea de atraer talento e inversión a España y así facilitar la entrada a todos los ciudadanos extranjeros de países extracomunitarios que no pertenecen a la Unión Europea y facilitarles la entrada. Por lo tanto, este permiso de residencia se puede solicitar cuando se pretende hacer una inversión significativa en España. Podemos ver, como aparece aquí en la presentación, que tenemos cuatro supuestos que se pueden dar para poder realizar este tipo de solicitud. Se puede invertir bien en bienes inmuebles, que es la más habitual y la que habitualmente estamos realizando, sobre todo últimamente, y es inversión en inmuebles de un mínimo a 500.000 euros o superiores. La inversión se puede realizar tanto en un bien inmueble como en varios. Lo único que te indica la ley es que la inversión se realice al menos en un inmueble que se considere como la residencia principal del inversor. Por otro lado, también tenemos otro tipo de inversiones, como se puede ver, que ya tienen una cantidad económica más elevada, como puede ser inversión en depósitos bancarios de entidades españolas de un millón de euros, en acciones o participaciones en empresas o fondos de inversiones también por la misma cantidad, así como invertir dos millones de euros en una inversión de deuda pública en España. Finalmente, también cuenta la posibilidad de hacer una inversión en proyectos empresariales de sector estratégico, pero en este caso es más complicado porque, como hemos dicho anteriormente, se fija una cantidad exacta económica y objetiva para obtener este permiso, desde 500.000 euros hasta un máximo de dos, no, hasta un máximo no, sino hasta dos millones de euros, pero en proyectos empresariales ya entra una interpretación más subjetiva de los funcionarios y la ley te exige determinados requisitos, como puede ser que sea un proyecto de impacto socioeconómico en España, que genere puestos de trabajo y, sobre todo, en avances de tecnología y ciencia dentro de España. A diferencia de lo anterior, que solo con acreditar esta inversión significativa, si lo que quieres es invertir en el ladrillo en España o cualquier otro tipo de inversión que he estado comentando, con acreditar esa mínima cantidad es suficiente y se ha facilitado la obtención del permiso de residencia en España. Sin embargo, cuando es proyecto empresarial se requiere otro tipo de validez, no solo por parte del funcionario, sino también por dirección general de comercio y de inversión dentro de España, por lo que complica un poco más la tramitación. Lo bueno y por lo que se decanta este permiso como estrella para obtener la residencia en España es porque presenta una serie de ventajas para el titular que hay que determinar siempre la finalidad por lo que se quiere buscar este permiso. Tenemos la posibilidad de tener una segunda residencia en España pero seguir manteniendo tu residencia en México y entrar y salir con total flexibilidad en España como tu segunda residencia o también la finalidad de adquirir una residencia que compute tiempo para adquirir la nacionalidad española y poder tener la doble nacionalidad y considerarte nacional español. Siempre habrá que establecer cuál es el objetivo final del inversor para bien establecer o delimitar una estrategia correcta a la legislación española. Por ello, los derechos que vais a tener con este permiso es invertir en España, es tanto derecho a residir como trabajar. Permite no solo para el titular la posibilidad de residir y trabajar en España, sino que traslade a la unidad familiar completa, al bloque familiar. Te permite, al ser considerado residencia y no estancia, obtener nacionalidad española y lo más beneficioso o la ventaja que se contempló a la hora de facilitar este permiso allá en 2003 es mantenerlo sin necesidad de trasladar tu residencia fiscal a España, es decir, sin obligarte a estar más de 183 días en España. Este permiso te da la posibilidad de entrar una vez en un año natural y seguir manteniendo y renovando hasta cumplir todos los requisitos legales para adquirir tu nacionalidad española. Es por ello por lo que siempre habrá que partir de cuál es el objetivo final del inversor. Bien, tener una segunda residencia e invertir y trasladar patrimonio a España o también la finalidad de adquirir la doble nacionalidad. En cuanto respecto a las preguntas que hemos estado viendo cuando se hayan estado apuntando los asistentes, en alguna te indicaba cuál es la tramitación de este permiso, la problemática. Pues bien, como hemos dicho, es un permiso express que intentaba agilizar la dificultad para atraer inversión y talento a España, pues tiene una tramitación muy rápida. Se puede hacer en dos fases, una sería en el consulado del país de origen, en este caso México, y se tratarían de 10 días hábiles en dar una resolución, o por su parte tramitarlo ante la unidad de grandes empresas dentro de España, una vez que se está en una estancia de turismo legal y la resolución se suele conceder en unos 20 días hábiles, por lo que se ve, y si comparamos con el resto de permisos tradicionales que contempla la ley de extranjería, es un permiso de residencia bastante express y ágil para adquirir la finalidad de obtener la residencia en España. Y como bien he estado comentando todo este tiempo, es muy importante determinar cuál es el objetivo del inversor, si solamente tener la residencia o adquirir nacionalidad española. ¿Por qué? Porque tenemos que diferenciar muy bien la residencia, los requisitos de una residencia, a los requisitos legales de obtener una nacionalidad. La Golden Visa te da la ventaja de entrar tan solo una vez a España y no trasladar tu residencia fiscal, pero por su parte la legislación civil a la hora de otorgarte una nacionalidad requiere no solo un permiso de residencia legal, como sería la Golden Visa, y mantenerlo, sino también acreditar una continuidad dentro del país. Por lo tanto, es muy importante que esta información, el inversor o el titular de la Golden Visa no lo suele tener claro, o no cae y suele pasar, ausentarse dentro de salir de España más de tres meses consecutivos. Si esto pasara, porque la Golden Visa te lo permite, no tendrías derecho a adquirir la nacionalidad, porque no has cumplido tu requisito de estar residiendo continuadamente en España. Por lo tanto, habrá que establecer desde primera hora para aterrizar en España, como hemos dicho, sin turbulencias y sin sorpresas posteriores para conseguir tu objetivo final, si quieres una nacionalidad o tan solo quieres tener una segunda residencia, o la flexibilidad de entrar y salir de España sin mayores restricciones y obligaciones fiscales, todo lo que conlleva establecerte como residente en España. Esta sería, porque como no tenemos mucho tiempo, sería una breve exposición de lo que te permite invertir en España y la consecuencia de residir. Pero, por su parte, también hay dentro de esta ley que se creó ya en 2013, otro tipo de permisos que también, pues bueno, cuando se busca tener no solo la residencia en España, sino también adquirir la nacionalidad. Como ya ha comentado Jorge, anteriormente había una ley que le daba la nacionalidad por origen sefardí. Hay muchas personas que aún no la tienen concedida o no se ha resuelto favorablemente y tienen la necesidad de venir a España y buscan otras alternativas para residir y salvar esas barreras de entrada y de permanencia en España. Pues bien, otro tipo de visados o de residencia igualmente ventajosas como la Golden Visa y así de ágiles y flexibles, nos encontraríamos, que voy a hacer una breve mención de la misma, que sería la residencia por trabajo del profesional altamente cualificado. Este permiso, al igual que la Golden Visa, sin tu interés no realizar una inversión, sino venir a España por trabajo, está últimamente siendo muy demandado y con resultados muy exitosos y es entrar a España como profesional altamente cualificado. Se necesita, como destaco aquí brevemente, una oferta laboral. Siempre se acota a profesionales altamente cualificados, directores o gerentes de empresas de otro país, técnicos especialistas cualificados, que se acota a un determinado salario para adquirir este acceso a este permiso. Una de las ventajas que se contempló para agilizar este permiso fue que no necesitas superar situación nacional de empleo, no compites con ningún nacional español respecto a esa oferta laboral, que es la problemática que están planteando otro tipo de permisos de trabajo generales y tradicionales de la ley de extranjería. Hay que acreditar tu formación y experiencia acorde a ese perfil cualificado y, al igual que la Golden Visa, no solo te permite venir y entrar al titular de la autorización, sino que también puede trasladar a la unidad familiar a todos los miembros de la familia al completo. Esta mención a este tipo de residencia se hace también con la finalidad de aquellos asistentes que nos estén escuchando ahora, que tengan el objetivo también de adquirir la nacionalidad española, puesto que es un permiso de residencia y, en este caso concreto, al ser de México, una vez que acredites los dos años dentro de España, podrías tener este derecho y adquirir y acceder a la misma. Para no demorarme mucho más en la exposición, quiero hacer también mención, porque me parece muy interesante y que la realidad actual lo requiere, es el visado que está ahora mismo en proyecto, pero que a un corto plazo se prevé que para junio o julio esté aprobado ya, es el visado para nómadas digitales. Como ya sabemos todos, en el marco de una pandemia y la ebullición de este trabajo en remoto que se viene realizando en los últimos años, nos faltaba una regulación, un visado que permitiera a ciudadanos fuera de la Unión Europea, extracomunitarios, venir a recibir a España y seguir teletrabajando para sus empresas extranjeras, ya no sea, ya sea tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. No se preveía, no se contemplaba ni regula ningún permiso que te permita estar en España recibiendo sin tener que solicitar un permiso de trabajo aquí, en origen, aquí en España. Entonces, dentro de la ley de startup, que es la que se prevé que en breve ya se aprobará, se ha intentado regularizar este visado para nómadas digitales, que no solo es interesante por la posibilidad de venir, ya sabemos que España es un destino para trabajar bastante demandado, está dentro de las ciudades, de las 70 ciudades más demandadas, se encuentra Madrid, Barcelona, Las Palmas, así como Andalucía, para venir, recibir y seguir teletrabajando, así como mantener tu empresa fuera de España. No solo presenta esa, no es interesante solo por eso, sino también por las consecuencias fiscales o ventajas fiscales, que bueno, ya mis compañeros entrarán más al detalle con ese tema, pero se prevé una ventaja de considerar a estos trabajadores, a estos nómadas digitales, como no residentes para el impuesto sobre la renta de no residentes, no solo contemplarlos dentro de ese sector que tiene derecho a este impuesto, sino facilitar, reducir el plazo de haber estado como no residentes en España y así como ampliar el disfrute de esta deducción del impuesto. Será muy interesante porque en breve puede que ya se haga real, se apruebe y tengamos opción a poder acceder a este tipo de permisos, que al igual que el resto, que los anteriores, tanto Golden Visa por inversión como por trabajo profesional altamente cualificado, implica las mismas ventajas de reagrupación familiar y de acceso a la nacionalidad española y bueno, al final tener un pasaporte europeo que te permita el movimiento por todo el territorio Schengen sin restricciones ni limitaciones. Así que, por mi parte, esto es lo que venía a contar para salvar la primera barrera de entrada a España y una vez que ya no hemos aterrizado, tenemos que tener en cuenta el resto de consecuencias que implica trasladar una residencia fiscal a España, que ya serán mis compañeros Ignacio y Javier quienes entrarán. Ahora le doy la palabra a mi compañero Ignacio para que continúe con el tema. Muchas gracias, Patricia. Muchísimas gracias a todos, empezando por los asistentes, por su tiempo y atención y, por supuesto, por los organizadores. Detrás de este evento siempre hay un trabajo ingente. Voy a compartir mi presentación. En principio debe estar ya viéndose en pantalla. Básicamente, después de que Patricia haya abordado los aspectos migratorios que permiten a personas naturales, en este caso, que estén residiendo o viviendo en México, venirse a España, por así decirlo, más allá del puro visado de turista. Lo que a mí me toca abordar son los aspectos fiscales que puedan derivarse de la permanencia en largas temporadas en España o incluso el traslado del domicilio personal con un carácter permanente a España. Para eso, el ejercicio que yo he hecho ha sido el de ponerme los zapatos de muchos clientes que se plantean estas cuestiones, tanto desde México como desde muchos otros países, en particular de Latinoamérica, y tratar de abordar en 12-14 minutos, no tengo más, pues si no bien en detalle, porque no se puede, al menos sí los aspectos fundamentales que deben tenerse en cuenta. ¿De acuerdo? Que generalmente en nuestro asesoramiento acabamos siempre poniendo encima de la mesa, ya seamos nosotros como asesores o los clientes con sus preocupaciones. La primera cuestión, por muy básica que sea, es distinguir determinados aspectos. Son cuestiones que en el 95% de los casos los clientes en una primera aproximación se plantean y nos preguntan. La primera es, bueno, si obtengo la residencia o el permiso de residencia a efectos migratorios, o incluso si tengo mi pasaporte español por cualquiera de las PIAs que se han hablado, ¿eso conlleva la adquisición de la residencia fiscal española o conlleva alguna obligación tributaria per se en España? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es distinguir claramente lo que es la residencia a efectos migratorios de la residencia a efectos tributarios, con lo cual la respuesta es rotundamente no. El mero hecho de obtener un permiso para residir o incluso para trabajar en España o el mero hecho de obtener el pasaporte o de tener el pasaporte español no conlleva en sí mismo la adquisición de la residencia fiscal española, ¿de acuerdo? Cuestión distinta será que el ejercicio efectivo de ese derecho a residir en España pueda finalmente, si se da una serie de circunstancias, que las veremos un poquito más adelante, pueda al final hacer a esa persona adquirir la residencia fiscal española y a partir de ahí derivarse una serie de consecuencias tributarias. Pero lo primero es, no, el obtener la Golden Visa no conlleva por sí mismo la adquisición de la residencia fiscal española ni ninguna obligación tributaria en España. Y el hecho de adquirir el pasaporte o de tener el pasaporte español tampoco conlleva la adquisición de la residencia fiscal española, ¿de acuerdo? Después de distinguir estos dos aspectos tan básicos, lo que me gustaría es abordar una cuestión que tiene que tener en cuenta todo aquel, pues, aquella persona natural mexicana que se esté planteando o bien pasar temporadas largas y frecuentes en España o bien incluso trasladar su residencia personal o familiar con un carácter más permanente a España. Básicamente a lo que me refiero es cuáles son los criterios, cuáles son las circunstancias que determinan que una persona natural, que una persona física, adquiera la residencia fiscal española. Y para adquirir la residencia fiscal española tienen que darse cualquiera, no necesariamente cumulativamente, sino cualquiera de los dos siguientes criterios o circunstancias. La primera es que la persona permanezca en territorio español durante más de 183 días dentro del año natural, del año calendario. En España tenemos la particularidad, no estoy seguro de si en México no, pero en muchos otros países es distinto de que en España no tenemos ejercicio fiscal partido. En España el estatus de residente o el estatus de no residente siempre se refiere al año calendario, desde el primero de enero de cada año hasta el treinta y uno de diciembre de cada año. Entonces, si dentro del año calendario una persona permanece más de 183 días en territorio español, adquirirá la residencia fiscal española, ¿de acuerdo? El otro criterio, que es independiente del de la permanencia, es que el hecho de que una persona física tenga su centro de intereses económicos en España implica también la adquisición de la residencia fiscal española. Entendiéndose por centro de intereses económicos, básicamente, y no me puedo meter en mucho detalle, que la mayoría de su patrimonio esté localizado en España y o que la mayoría de sus rentas y ganancias de capital sean de fuente española. Además, hay una tercera circunstancia que no conlleva de manera automática la residencia fiscal española, sino que sienta una presunción que admite prueba en contrario, y es que aquella persona cuyo cónyuge e hijos menores de edad y dependientes económicamente residan fiscalmente en España, pues también será considerada residente fiscal en España, salvo que pruebe que no lo es y que tiene su residencia fiscal en otro país. Las personas que nos estén escuchando y que se planteen trasladar su residencia fiscal a España o trasladar su residencia habitual a España, tienen que tener en cuenta que el mero hecho de adquirir la residencia fiscal española no necesariamente conlleva el perder la residencia fiscal en México. Es decir, que pueden darse situaciones nada afortunadas de doble residencia fiscal, conflictos de doble residencia. Por lo tanto, aquella persona que se plantee trasladar su domicilio con carácter permanente a España y que sepa que conforme a los criterios que hemos dicho va a adquirir su residencia fiscal en España, es muy importante que se asesore en origen en México con un fiscalista mexicano, de nuestra firma hermana Santos Elizondo, acerca de cómo romper sus vínculos de residencia fiscal conforme a la legislación doméstica mexicana. Y si eso no fuese posible, lo que habrá es que analizar el tratado de doble imposición existente entre México y España que establece una serie de reglas de desempate. Pero habrá que hacer bien el análisis para que el resultado no sea una situación distinta a la deseada por el interesado. Otra cuestión muy importante que debe tener en cuenta cualquier persona que nos esté escuchando y que se esté planteando trasladar su residencia fiscal a España es la importancia que tiene el lugar concreto de España dentro del cual establezca su residencia. Es decir, el tratamiento tributario español puede variar sensiblemente en función de si la residencia fiscal se establece en una región u otra de España, o comunidades autónomas, llevamos nosotros a esas regiones. El caso paradigmático, nuevamente no puedo entrar en detalle, tenemos 17 comunidades autónomas o regiones en España, pero el caso paradigmático es el de Madrid, que hoy por hoy, y desde hace ya varios años, tiene una exención plena en el impuesto sobre el patrimonio, algo de lo que no disfrutan los residentes fiscales en otras regiones. Y también los residentes fiscales en Madrid disfrutan de una cuasi-exención en el impuesto sobre herencia, lo llamamos nosotros impuesto sobre sucesiones, y en el impuesto sobre donaciones. Incluso el residente fiscal en Madrid suele disfrutar de unas tasas ligeramente más bajas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Quiero decir con esto que la situación tributaria de una persona que se establezca en Barcelona o en Bilbao o en Sevilla o en Madrid o en Galicia puede tener diferencias sustanciales, ¿de acuerdo? Con lo cual es un punto que también conviene analizar de antemano. Otro punto importantísimo que suele ponerse siempre encima de la mesa, y ahí solemos llevar la voz cantante, los asesores, es si la estructura patrimonial, personal o familiar de la persona, en este caso mexicana, que se esté planteando trasladar su residencia fiscal a España, si es eficiente, si funciona desde la perspectiva tributaria española. Y es que hay estructuras patrimoniales perfectamente válidas, perfectamente eficientes desde la perspectiva tributaria mexicana, que desde la óptica tributaria española no solo no funcionan, sino que incluso pueden tener efectos muy perjudiciales. Estoy ahora mismo generalizando, y en toda generalización uno se lleva por delante las excepciones, pero por término general las estructuras con trusts o con entidades disregarded, como pueden ser US LLCs o Canadian LPs, que se suelen utilizar con frecuencia las estructuras patrimoniales de ciudadanos y residentes en México, o fundaciones de interés privado o entidades offshore, suelen ser estructuras que no funcionan bien en España. Con lo cual, normalmente resulta muy aconsejable, con carácter previo al desplazamiento a España, analizar si esa estructura patrimonial funciona o no en España, y hacer los cambios que se puedan hacer, reorganizarla de antemano. Porque lo que suele ser un verdadero problema es establecer la residencia fiscal en España con una estructura que no funciona, y entonces ponerse a reorganizarla una vez ya adquirida esa residencia fiscal española. Otro punto que creo que es importantísimo que tengan en mente todas las personas que nos estén escuchando y que se estén planteando adquirir la residencia fiscal en España, que deben de tener en su radar, es lo que vulgarmente llamamos como régimen BECAM, o ley BECAM en España, que es un régimen fiscal especial para empatriados, para personas que se desplazan o que adquieren su residencia fiscal en España sin haber sido nunca antes residentes fiscales españoles o no habiéndolos sido durante un periodo considerable de tiempo. Nuevamente tengo que dar solamente pinceladas, pero básicamente este régimen es muy beneficioso en el sentido de que durante seis años esa persona no va a tributar en España ni por su patrimonio localizado fuera de España ni en términos generales, hay pequeñas excepciones, pero en términos generales tampoco va a tributar en España ni por sus rentas, ni por sus ganancias de capital de fuente no española. Y además, por lo general, no va a tener que informar al fisco español sobre el patrimonio que tiene situado fuera de España. ¿De acuerdo? Los requisitos, porque como todo régimen beneficioso tiene unos requisitos, pues son no haber sido residente fiscal en España en los diez años anteriores, aunque ahora mismo tenemos un proyecto de ley al que había aludido Patricia, que pretende reducir eso a cinco años, y el que suele plantear más problemas o que verdaderamente condiciona la aplicación o la posibilidad de aplicar el régimen es que el desplazamiento a España debe venir motivado o bien por un contrato de trabajo, es decir, porque una empresa española le contrata a esa persona, o por un desplazamiento laboral, puede ser una empresa mexicana o no española que desplaza al empleado a España, o bien por el nombramiento como administrador, en terminología más internacional, director de una compañía española en la que el sujeto interesado no tenga una participación del 25% o superior. En el proyecto de ley del que estamos hablando, se contempla además la posibilidad de que se acojan al régimen Beckham los teletrabajadores a distancia, es decir, que se puedan venir a España y beneficiarse de este régimen personas que básicamente van a teletrabajar desde su casa para la empresa extranjera que ya le tenía contratado. ¿De acuerdo? Actualmente, este régimen Beckham tan beneficioso es aplicable únicamente a la persona que se desplaza a España por esos motivos laborales que hemos comentado. En el proyecto de ley que tenemos en Ciernes, si finalmente se aprueba, tal y como todos esperamos, el régimen Beckham también cubrirá, también podrá aplicarse al cónyuge de esa persona y a sus hijos menores de 25 años, ampliando el ámbito personal de los beneficios que contienen. Por lo tanto, para concluir, yo lo que le diría a aquellas personas naturales mexicanas que estén planteándose pasar temporadas más o menos largas y frecuentes en España o incluso trasladarse de forma permanente personal o familiarmente a España, es que tienen primero que analizar antes de tomar la decisión, lo mejor o lo conveniente es analizar de antemano, ¿verdad?, con carácter preventivo, ¿cuáles son las consecuencias tributarias? Porque la adquisición de la Residencia Fiscal Española puede tener consecuencias tributarias relevantes, pero también puede ofrecer oportunidades muy interesantes de reorganización patrimonial y sucesoria. También deben de tener en cuenta, por favor, no lo olviden, que el lugar concreto en el que se establezca la Residencia Fiscal en España puede tener una gran relevancia. Otro punto que me gustaría que todo el mundo se lo lleve como take away es altamente recomendable realizar un análisis previo, siempre previo, y muy importante y por eso lo subrayo, debidamente coordinado entre un fiscalista mexicano y un fiscalista español acerca de la determinación de la Residencia Fiscal en función de cuáles sean las circunstancias de esa persona o de esa familia, la solución de potenciales conflictos de doble residencia y sobre todo la viabilidad en España de la estructura patrimonial que se tiene en origen en México para en su caso si fuese necesario no siempre pero sí en muchos casos realizar una reorganización previa no posterior y finalmente que tengan en el radar y pregunten y vean si es aplicable a su caso o si pueden llegar a aplicarlo el régimen Beckham que por lo general en muchos casos es muy muy beneficioso y dicho eso cambiando de tercio y casi haciéndolo como hilo de hilo conductor para darle paso a mi compañero Javier Fernández Cuenca que se va a centrar ya en lo que es estructuras de inversión en España quería adelantar por quitarle algo de trabajo a él hablar un poco de las holdings españolas o del régimen ETB o ETB que se suele llamar que es un régimen o son unas estructuras que ya pues llevamos 20 o 25 años de historia son tried and tested como se suele decir y básicamente lo que consiste es en tener una holding española que beneficiándose de una serie de incentivos o de beneficios fiscales previstos en la normativa española y beneficiándose de la red de tratados de doble imposición que tiene España con todo el mundo pero fundamentalmente beneficiosos con Latinoamérica pues suelen básicamente servir a la organización de grupos mediante el establecimiento de una holding española de la que suelen colgar sociedades operativas en otras jurisdicciones es muy típico el caso de la ETB de la que cuelga las operativas de un grupo multilatino y esto permite básicamente recibir dividendos por parte de la ETB casi sin impuestos en España para a lo mejor luego refinanciar otras operaciones o incluso para distribuir dividendos a los accionistas no españoles no residentes en España de esa ETB también sin impuestos en España es decir de una manera eficiente tiene más ventajas en el caso de estrategias de salida de ganar de capital etcétera donde también se aplica la exención pero básicamente para aquellos que tengan un patrimonio pues más empresarial incluso que puedan pensar en buscar alguna jurisdicción holding en algún momento pues que recuerden que España tiene ese régimen ETB que tiene ya 20 o 25 años de experiencia histórica y que viene funcionando pues muy bien con esto le doy paso por favor a Javier muchísimas gracias a todos y si hay alguna pregunta al final con mucho gusto la atenderé Hola, qué tal buenos días a todos en México buenas tardes en España a mí me han pedido que les hable de las diferentes formas un momento porque espero que se me escuche las diferentes formas en las que desde México se puede invertir en España y fundamentalmente de forma natural pues hay que pensar en inversiones inmobiliarias por encima de todo lo primero que hay que plantear y Ignacio ha hecho alguna mención al respecto es que la planificación de la inversión en España no se puede decidir exclusivamente desde España es decir es un esfuerzo conjunto combinado entre los asesores españoles y los asesores mexicanos toda vez que la tributación española puede suponer si se utiliza inteligentemente un crédito fiscal en México contra los impuestos mexicanos del inversor por lo tanto la planificación es necesariamente un esfuerzo conjunto entre los asesores mexicanos y los españoles para conseguir la mayor eficiencia posible cuando se plantea una inversión en España o en cualquier sitio lógicamente hay que preguntarse exactamente en qué tipo de activo voy a invertir cuáles son mis planes es decir para qué estoy invirtiendo y qué espero hacer qué uso pretendo darle al activo en el que estoy invirtiendo y preguntarse también si lo voy a mantener mucho tiempo o debo planificar una eventual desinversión dependiendo de los planes que cada inversión tenga detrás evidentemente si hablamos de vamos a empezar primero a hablar de inversiones en activos inmobiliarios y voy a intentar ir por el catálogo de posibilidades que hay para que puedan ver las diferentes consecuencias que se dan en cada escenario así que empiezo por la más básica que es una persona física residente en México que invierte un activo inmobiliario en España tiene que preocuparse fundamentalmente de cuatro impuestos el primero es el impuesto sobre la renta de no residentes es decir el impuesto sobre las utilidades que el activo en el que ha invertido la persona física mexicana residente en México las utilidades que genera con ese activo en el que invirtió en España cualquier renta inmobiliaria obtenida por una persona física o jurídica mexicana aquí no hay diferencia va a tributar un 24% sobre la utilidad bruta es decir no se le va a permitir deducir los gastos que a una persona física o jurídica residente en España se le permitirían deducir por lo tanto ese 24% es sobre la renta bruta y hay que pensar bien cómo podría utilizarse ese 24% de tributación española contra los impuestos en su caso mexicanos por esa renta recibida por la persona física residente en México en caso de una desinversión el impuesto no sería el 24% sino el 19% del impuesto sobre la renta de no residentes de hecho a cuenta de ese impuesto sobre plusvalías en una eventual desinversión exitosa el comprador tiene que retener un importe del 3% del precio si ese 3% del precio no llega al impuesto del 19% sobre la plusvalía pues habrá que pagar el diferencial hasta dicho 19% y si no llega o incluso si se vende a pérdida ese 3% sería devuelto por la hacienda española a la persona que desinvirtió un impuesto que también tiene que preocuparse la persona física y una jurídica en los mismos términos es el impuesto sobre bienes inmuebles que es un impuesto municipal anual y que no hay forma de escaparse de él es decir todos tanto los residentes en España como los residentes fuera tanto las personas físicas como las jurídicas tenemos que pagar este impuesto a los ayuntamientos donde tengamos nuestros inmuebles en propiedad un impuesto sobre el que sí se puede actuar y se puede hacer cosas con más inteligencia es el impuesto sobre el patrimonio impuesto sobre el patrimonio que sigue vigente en España con sus especialidades en cada una de lo que comentaba Ignacio que son nuestras comunidades autónomas que supongo que serán allí parecido a los estados unidos mexicanos pues algo similar administrativamente cada una este impuesto sobre el patrimonio es un impuesto cedido tanto en competencias normativas como en la exacción del impuesto en el cobro de impuesto a las diferentes comunidades autónomas bueno pues este impuesto puede ser en función del patrimonio que se tenga en España por parte de la persona física no residente en este caso residente en México pues puede ser muy gravoso es un impuesto cuyo tipo impositivo empieza en el 0,2% y termina en el 3,5% dependiendo de la comunidad autónoma donde donde estemos hablando pero vamos 3,5% pues es un impuesto que puede ser muy gravoso hay que tener en cuenta que hay unos límites exentos tenemos todos los residentes en España y los no residentes una exención de 700.000 euros los primeros 700.000 euros de patrimonio no tributan por este impuesto pero claro dependiendo del volumen de la inversión y aquí especialmente en Madrid estamos viendo inversiones de gente de México y de otros sitios de Latinoamérica pues muy muy significativas en inmuebles en España que exceden con mucho esos 700.000 euros luego este es un impuesto a tener muy en cuenta y muy en el radar a la hora de planificar la inversión es importante saber que la deuda en la que se en la que se incurre antes empezaba diciendo que hay que saber en qué se invierte cuáles son los planes y hay que pensar bien qué dinero se utiliza porque a lo mejor no conviene utilizar el dinero propio a lo mejor conviene utilizar el dinero propio como una garantía en México para que alguien nos haga un préstamo para invertir en España porque la deuda en la que el sujeto pasivo la persona residente en México incurre para hacer la inversión en España es deducible de la base sobre la que se calcula el impuesto sobre el patrimonio por lo tanto a lo mejor no hay que utilizar el dinero propio sino buscar un endeudamiento y utilizar el dinero propio a lo mejor en México como contra garantía del endeudamiento en el que se incurre para invertir en España con independencia de las posibles hipotecas que se puedan poner sobre el activo en el que se invierte también hay que tener muy presente que como somos todos mortales pues en España aplica el impuesto sobre sucesiones y donaciones por lo tanto hay que considerar la eventualidad de que ese activo en el que la persona física invierte pueda ser transmitido o mortis causa a sus herederos si tiene un accidente o simplemente pues por el transcurso de la vida y al final todos vamos a fallecer lamentablemente pues este impuesto pues también empieza en el 7,65% y acaba en el 34% para activos o para herencias netas de casi 11 millones de euros pues ahí aplica el 34% y de hecho en función de quién si la persona que hereda no tiene nada que ver no es normalmente el caso pero si no tiene que ver con el causante de la herencia y encima ya tiene un patrimonio por encima de 4 millones de euros antes de heredar el impuesto en teoría podría ascender hasta el 81% por unos coeficientes correctores que normalmente no serán de aplicación pero que ahí están y que hay que tenerlos en cuenta en función de quién invierte para qué invierte y a quién piensa dejar detrás en caso de pasarle por lo tanto como digo hay cuatro impuestos fundamentales el impuesto sobre la renta de no residentes el impuesto sobre bienes inmuebles sobre el que poco se puede hacer el impuesto sobre el patrimonio sobre el que sí se puede planificar y el impuesto sobre sucesiones y donaciones sobre el que también se puede planificar eso es invierte una persona física residente en este caso estamos hablando de México este análisis sería bastante trasladable a cualquier residente en cualquier sitio que no sea España ¿qué pasa si quien invierte es una sociedad? en relación con el impuesto sobre la renta de no residentes pues es bastante similar si no idéntico al tratamiento de la persona física es decir la sociedad mexicana que invirtiera en un activo inmobiliario en España tendría que tributar el 24% de los ingresos íntegros y si transmitiera con éxito el inmueble en el que ha invertido la plusvalía tendría que tributar al 19% y el comprador tendría que retenerle un 3% a cuenta de ese impuesto sobre la plusvalía que si la retención es excesiva el Estado español devolvería es decir si se vende a pérdida o si la plusvalía no es lo suficiente como para que el 19% de la misma sea más que el 3% de retención sobre el precio pues el Estado español devolvería el exceso retenido en caso de que sea una sociedad mexicana quien invierta mexicana o no mexicana quien invierta en paraísos fiscales al margen quien invierta directamente en un activo inmobiliario español bueno pues ya no tendríamos impuestos sobre el patrimonio porque solo afecta a las personas físicas no tendríamos impuestos sobre sucesiones porque también solo afecta a transmisiones multiscausas por personas físicas y tampoco tendría lo que sí tienen las personas físicas que es que aunque uno no haga nada con el inmueble y lo tenga ahí solo por si viene de visita a España hay una lo que se llama una renta presunta personas físicas solo personas políticas no las personas físicas anualmente tienen que reconocer como que han ganado un dinero por el hecho simplemente de ser propietarios de un inmueble en España y esa cantidad es menor pero es un o un 2% o un 1,1% del valor catastral del activo y el valor catastral se puede asumir que estamos hablando de que es un 70 o un 80% del valor de mercado normalmente hay excepciones pero el valor catastral pues viene a ser un 70 o un 80% del valor de mercado bueno pues un 2% o un 1,1% de ese valor hay que reconocerlo como renta grabable año a año y pagar un 24% sobre el mismo no es un impuesto muy significativo pero está ahí y hay que cumplirlo esto es en el caso de que una persona física residente en México o una sociedad residente en México invertirán directamente en un inmueble pero que pasa si utilizan una sociedad española para que sea la dueña del inmueble para empezar a hablar es un clásico poner una sociedad pues porque le dicen a uno que ponga una sociedad no siempre es una buena idea especialmente si estamos hablando de bienes inmuebles que el inversor va a utilizar para su uso personal la sociedad no aporta ningún valor sino que antes bien al contrario lo detrae pero o sea que antes de poner una sociedad hay que pensarlo bien tanto desde el punto de vista español como desde el punto de vista mexicano ¿no? ¿cómo tributa una sociedad? pues si tiene el activo en rentabilidad o si desarrolla cualquier tipo de actividad empresarial con ese activo pues si tiene utilidades el impuesto sobre utilidades de las sociedades residentes en España es el 25% ¿y qué pasa si a continuación la sociedad reparte dividendos? bueno pues habrá que estar en función de si el accionista de esa persona jurídica española es una persona física residente en México o es una sociedad residente en México ¿qué diferencias hay? pues si es una sociedad residente en México y tiene al menos un 25% del capital social de la española pues la retención será solo del 5% si no tiene el 25% o es una persona física quien invierte la retención en España será del 15% nuevamente esto hay que pensarlo no solo desde la perspectiva española sino también desde la perspectiva mexicana para utilizar esta retención como crédito fiscal en México contra los impuestos mexicanos de la forma más inteligente posible en caso de que tanto la sociedad mexicana como la persona física mexicana dueña de las acciones de la sociedad española si las vendiera con una plusvalía pues el impuesto sobre plusvalías en España es el 19% y el convenio de doble imposición permite a España entre España y México permite a España aplicar este impuesto en la medida en que los activos fundamentales de la sociedad española sean bienes inmuebles en España que es de lo que estamos hablando o si aunque no lo fueran si el accionista mexicano tiene al menos un 25% del capital social es decir en cualquiera de esas dos circunstancias España tiene derecho a aplicar su impuesto sobre plusvalías al 19% bueno pues esta es la comparación entre invertir una persona física residente en México o una sociedad residente en México ya sea directamente en un activo inmobiliario español ya sea en una sociedad española dueña del activo a lo mejor resulta que si es una persona física residente tiene mucho más sentido invertir directamente porque las tributaciones españolas ese 24% sobre los rendimientos íntegros o ese 19% en caso de plusvalía es un crédito fiscal contra los impuestos mexicanos utilizable en México que a lo mejor una sociedad tiene regímenes de exención de rentas de fuente extranjera y se pierde ese crédito fiscal a la espera de que la sociedad mexicana que ha recibido esa renta se la reparta al socio residente en México para que esta renta vuelva a tributar o sea que por eso digo que es importante que el análisis de la inversión se realice no solo desde la perspectiva española sino en combinación con la situación del inversor en México y las posibilidades que tiene de utilizar la tributación española para minimizar la tributación en México de dicho inversor en cuanto a los regímenes especiales de vehículos especiales de inversión en materia inmobiliaria pues tenemos fundamentalmente dos en España hay más pero los fundamentales son la entidad de arrendamiento de viviendas que acaba fruto de una modificación legislativa reciente acaba de perder bastante interés y básicamente es una entidad normal o sea no es una entidad desde una perspectiva mercantil que tenga ningún tipo de especialidad es un mero régimen fiscal especial y la ventaja que tiene es básicamente que las rentas derivadas del arrendamiento de viviendas tienen una bonificación del 40% es decir la sociedad acaba tributando un 25% sobre un 60% de la parte del beneficio que provenga del arrendamiento de viviendas no de las plusvalías por desinversión como antes mencionaba mi compañero Ignacio respecto al régimen Beckham pues como todo régimen beneficioso pues tiene sus requisitos tienes que tener un mínimo de 8 viviendas alquiladas o ofrecidas en arrendamiento tienes que alquilarlas durante al menos 3 años el 55% de las rentas tienen que venir del arrendamiento de esas viviendas o alternativamente el 55% del valor del activo deben ser viviendas ofrecidas en arrendamiento una serie de requisitos que si la intención es invertir en residencial en España pues en función de la potencia del inversor pues son relativamente fáciles de cumplir lo único que este régimen solo protege las rentas derivadas del arrendamiento en cuanto a otro régimen que tenemos en España para inversión inmobiliaria especial es el de las SOCIMIS que es la versión española del REIT del Real Estate Investment Trust es nuestra versión y básicamente es un vehículo caro es un vehículo caro de montar caro de mantener y tiene que haber una masa crítica de inversión para que tenga sentido evidentemente pero vamos efectivamente es el vehículo potencialmente más eficiente pero como todo en la vida pues la rentabilidad y el coste pues van un poco asociados ¿no? el riesgo el riesgo de incurrir en todos esos gastos para al final no acabar teniendo los beneficios suficientes como para que todo tuviera sentido ¿no? básicamente nuestro régimen de REIT como el de tantos otros países lo que viene a hacer es eliminar la doble imposición entre la sociedad y el socio eliminando la tributación en sede de la sociedad en el bien entendido de que la sociedad va a repartir una cantidad mínima muy sustancial de dividendos respecto de los beneficios que pueda tener a sus socios y que esos socios al menos los que tienen un 5% de participación tengan una tributación mínima de al menos el 10% es decir el régimen de SOCIMI elimina el impuesto sobre sociedades español ese 25% del que antes hablaba en el bien entendido de que la SOCIMI reparte como regla general quédense con un umbral del 80% de sus beneficios si los tiene a los socios y que los socios o por lo menos aquellos que tienen al menos un 5% de capital social tienen que tributar al menos un 10% ya sea en España o en sus países de origen en este caso en México cosa que hasta donde se me alcanza no será difícil de conseguir porque México no se caracteriza particularmente por su laxitud en temas tributarios bueno pues en la medida en que tributen al menos ese 10% se consolida la ausencia de tributación al nivel de la SOCIMI si algún accionista que tuviera al menos un 5% resultase que no tributa al menos un 10% por el dividendo que recibe en el combinado de España y el país en el que reside en este caso estamos hablando de México la SOCIMI tendría que tributar un 19% del importe del dividendo repartido a ese socio concreto de hecho es habitual que en los estatutos de la SOCIMI haya la obligación para los socios que generan este problema de compensar a la propia SOCIMI por este coste que tiene del cual el resto de accionistas no tienen ninguna culpa bueno luego tiene un montón de requisitos las SOCIMI tienen que cotizar ya sea en la bolsa o en los mercados secundarios alternativos españoles europeos o de cualquier otro estado con el que España tenga un acuerdo de intercambio de información pero vamos lo lógico es que cotizan en España y si no cotizan cuando no cotizan en España lo habitual es que la gente se las lleve a París a cotizar en el mercado Euronext y luego finalmente también se me pidió que hablara un poco de pues qué pasa si invertimos en sociedades que no sean necesariamente inmobiliarias bueno pues el tratamiento es bastante similar al que antes he dicho sobre las inversiones inmobiliarias perdón inversiones en sociedades inmobiliarias que es la sociedad tributa ese 25% y si reparte dividendo al socio persona física residente en México en el bien entendido de que consiga un certificado de la hacienda mexicana que certifique que es residente en México a los efectos del convenio con España la retención a las personas físicas en España será del 15% sobre el dividendo y a las personas jurídicas será del 5% si son sociedades y al menos tienen el 25% de la española o del 15% en el resto de los casos si la sociedad o la persona física no consiguiera este certificado de residencia fiscal la retención en España sería del 19% y por último hago una breve referencia también para invertir en sociedades en España a la posibilidad de invertir en ellas a través de un vehículo especial que se llaman las sociedades de capital riesgo entidades fondos o sociedades de capital riesgo pero bueno normalmente sociedades de capital riesgo que lo que hacen es dar un tratamiento bueno a los dividendos que reciben de sus filiales es un vehículo pensado para invertir en una multiplicidad de inversiones es decir no sirve para invertir en uno o muy pocos proyectos sino que tiene que ser para invertir en una multiplicidad de ellos tiene un tratamiento fiscal que en su día era muy privilegiado pero que no hace tanto se ha básicamente generalizado y por lo tanto en ese sentido aguas abajo de la sociedad de capital riesgo pues tiene un valor añadido relativo donde sí que tiene valor añadido es para los socios de la sociedad de capital riesgo que residan fuera de España siempre que no residan en un paraíso fiscal ya que pueden recibir dividendos o generar plusvalías de esa SFR sin tener que tributar por dichos dividendos o dichas plusvalías por contraposición a lo que hemos dicho hace un momento a lo que comentaba de que una sociedad española que reparte el dividendo a una persona física residente en México le tiene que atender un 15% o a una sociedad un 5 o un 15% dependiendo de las circunstancias bueno pues la sociedad de capital riesgo que es un vehículo regulado que también tiene su coste y que tiene que tener su sentido es decir no sirve para tiene que estar bien pensado y tiene que ser un proyecto conjunto de un inversor potente o de un grupo de inversores y con esto básicamente hemos cubierto muchas de las vamos desde luego todas las principales formas de inversión que hay en España en vehículos en inmuebles y posiblemente no en inmuebles insistir en que es un esfuerzo combinado de análisis desde la perspectiva española y mexicana porque si solo se mira desde una de las dos pues posiblemente lo que tenga sentido en un sitio a lo mejor resulta que no lo tiene y genera una consecuencia negativa mayor que la ventaja que genera en el otro y básicamente con esto termino estaré encantado de responder las preguntas que puedan surgir sobre ello y le cedo la palabra a alguien que hace suerte avante para que en vez de hablar de impuestos nos hable de temas mucho más financieros y posiblemente mucho más interesantes muchas gracias hola que tal se me escucha Joaquín yo si desde luego hola Joaquín si te escuchamos pero ahora ya te vemos todo tuyo estupendo voy a ver si puedo mostrar la pantalla tenía aquí una presentación pero bueno ya en vista de que el tiempo que tenemos es limitado pues yo en primer lugar quería daros las gracias tanto a Santos Elizondo y C. Camagán por darme la oportunidad de hablar y dirigirme a esta audiencia me hace especial ilusión porque yo soy mexicano y lo que pasa es que llevo tantos años en España que ya he perdido el acento incluso pero tanto mis padres como mis abuelos son mexicanos y guardo digamos mucha relación y mucho contacto con mucha gente en México y recientemente porque esto es un fenómeno reciente pues con muchos de ellos también como clientes yo hace 20 años fundé con unos socios una empresa de asesoramiento independiente que se llama Avante y bueno pues en la actualidad pues ya somos más de 250 personas y administramos asesoramos unos 10.000 millones de euros de unos 10.000 clientes principalmente españoles pero cada vez más clientes también de Latinoamérica pero sobre todo mexicanos que son los que estamos viendo con más frecuencia aterrizar en España bueno una de sus inquietudes lo primero es cómo está la situación en España y bueno al igual que en México aquí toda la discusión económica pues siempre está un poco contaminada por el discurso político entonces pues muchos de nuestros clientes los españoles sobre todo pues siempre están muy preocupados por la situación política y los cambios regulatorios y legislativos y cómo les pueden a ellos afectar entonces bueno pues yo sin entrar en mucho detalle les diría que aquí tenemos la ventaja de que al estar dentro de la Unión Europea pues luego en realidad el margen que tienen los políticos pues es más estrecho que en otras jurisdicciones y proyectos de ley o declaraciones que han hecho muy lesivas algunos políticos con respecto a los intereses de los inversores luego en la práctica no se han acabado materializando porque al final el derecho europeo pues no no permite este tipo de cosas con lo cual si tenemos un poco de tranquilidad y dejamos de hiperventilar muchas veces pues podemos afrontar las decisiones de inversión con un poco más de rigor y de sentido por ver un poco la economía española pues la economía española creció muchísimo más que el resto de las economías europeas pues hasta el 2008 donde pues la crisis inmobiliaria impactó muy fuerte en España y desde el 2008 pues nos hemos ido recuperando pues a a trompicones y quizá el crecimiento extra de la economía española con respecto a otras pues ya no ya no sea ya no sea tal ¿no? luego el COVID lógicamente pues nos ha afectado negativamente y por el peso del sector turístico pues probablemente en relativo nos ha afectado también más que a otras economías y pues hoy todavía no hemos recuperado los niveles previos de crecimiento previos a la pandemia aquí una nota digamos algo positiva en estos últimos años el crecimiento en España aunque ha sido más reducido ha sido más equilibrado antes del 2008 crecíamos pero con un desequilibrio en el sector exterior gigante donde parte del crecimiento se debía a a inversores extranjeros financiando el inmobiliario español de alguna manera y bueno crecíamos con déficits por cuenta corriente muy elevados y eso era pues un crecimiento bastante frágil desde entonces pues la economía ha experimentado un ajuste que nos ha hecho ser más competitivos y aunque estamos volviendo a ver el interés extranjero por invertir en España el crecimiento es más equilibrado en España hay sectores que son muy competitivos internacionalmente y la balanza por cuenta corriente pues ya en los últimos años ha sido ha sido ha sido positiva lo cual es una buena una buena noticia la gran anomalía de España económica es el el desempleo tenemos una tasa de desempleo superior al al 13% si bien pues habría que hacer un par de matizaciones si hoy ha salido los datos de empleo en España ya hay más de 20 millones de personas afiliadas a la seguridad social que ese es el récord absoluto o sea nunca en España pese al alto nivel de desempleo que hay han estado trabajando más de 20 millones de personas lo cual pues a efectos económicos es positivo ¿no? y como anécdota en los últimos 20 años la menor tasa de desempleo que ha habido es en torno es en torno al 8 8 y pico por ciento y mi experiencia es que con un 8% de desempleo era absolutamente imposible contratar a nadie o sea que probablemente ese 8% sea equivalente al 3% del mercado americano o sea no no compararía en las mismas magnitudes en la tasa de desempleo española con la de con la de otros países pese a que la cifra siempre pues llama bastante la atención desde 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 fuera en relación a las a las inversiones yo distinguiría tres bolsillos digamos tres bolsas donde los los inversores nos nos piden asesoramiento ¿no? lo que llamamos estrictamente las inversiones financieras las inversiones empresariales y las inversiones inmobiliarias que ya que ya hemos tocado anteriormente en las inversiones financieras realmente desde hace mucho tiempo nuestro asesoramiento y lo que busca tanto el inversor español como el inversor extranjero que que viene a España son inversiones globales ¿no? no tiene sentido circunscribirse exclusivamente a al mercado español en España vivimos un régimen de una arquitectura muy abierta en cuanto a la posibilidad de distribuir fondos de inversión de todas las gestoras del mundo en España están digamos casi todos los asset managers tanto americanos como ingleses tienen su versión de fondo mutuo en Luxemburgo y ese fondo luxemburgués al estar registrado en España funciona como si fuera un fondo español entonces pues los inversores españoles tienen acceso pues a a a todos los productos internacionales en unas condiciones bastante ventajosas y las carteras los portafolios que nosotros recomendamos a nuestros inversores son muy globales con un peso muy relevante en el mercado americano o el del resto de Europa o asiático ¿no? y ahí el porcentaje que juega España en un portafolio no suele ser superior a un 2 o un 5% en un inversor medio hay mexicanos que como ya tienen un portafolio muy global nos piden a nosotros que les ayudemos a buscar alguna buena oportunidad de inversión en esta parte de inversiones financieras en España bueno pues aquí también hay managers muy relevantes que lo hacen muy bien y nosotros digamos les damos acceso a ellos la bolsa española lleva prácticamente 20 años en encefalograma plano o sea el nivel actual del IBEX que es el principal índice en España que es unos 8500 puntos lo llegó a alcanzar por primera vez antes de que yo me casara en el 97 o sea que desde entonces estamos un poco en encefalograma plano dicho esto en la bolsa española hay buenas oportunidades y está barata y en parte por eso este año que ha sido tan convulso y que vemos otras bolsas sufriendo mucho la bolsa española lo está haciendo razonablemente bien en en fixed income en en el mercado de bonos todavía hay pocas oportunidades en Europa en general pues las tasas de interés han estado muy influidas por por la política del Banco Central Europeo que obviamente desde hace mucho tiempo mantiene los los tipos muy reducidos y aunque ahora van a empezar a subir pues quizá todavía sea pronto para tomar posiciones lo más relevante a efecto sobre todo de la inversión inmobiliaria que es que el índice que se utiliza para el cálculo de las hipotecas que es el Euribor se ha pasado los últimos seis años en negativo con lo cual financiarse pedir dinero prestado para comprar un activo inmobiliario era tremendamente beneficioso porque las tasas eran muy bajas siguen siendo muy bajas pero últimamente pues el Euribor se ha puesto en positivo llegó a estar en menos 50 puntos básicos en negativo a mí me llegaron a pagar por mi hipoteca una aberración total y ahora pues eso se ha empezado a invertir ligeramente en capital riesgo dado que que la renta fija o los bonos son poco invertibles en los últimos años hemos visto un crecimiento muy fuerte de los fondos de capital riesgo que mencionaba antes Javier y ahí sucede un poco lo mismo aunque en España hay buenos managers y buenas oportunidades ¿por qué circunscribirse a España cuando puedes acceder a los principales private equities internacionales? entonces nosotros a nuestros clientes pues les ofrecemos entrar en los KKRs Carlyle TVCs de la vida e intentamos construir porfolios digamos que se adecúen a su nivel de riesgo y a sus expectativas de rentabilidad pasando digamos al mundo empresarial lo que nos hemos encontrado nosotros ayudamos a nuestros clientes que obviamente también son muchos de ellos empresarios pues con los problemas que les surgen en sus empresas si la quieren vender si necesitan financiación y lo que nos ha pasado con inversores mexicanos que muchos tienen un perfil también de empresario que a la hora de invertir en España pues les atrae encontrar alguna empresa en España de un sector con el que estén familiarizados o con el que puedan digamos utilizar el puente que tienen con México para hacer crecer la empresa en España y ahí esto es un case by case donde hemos ayudado y estamos ayudando a algún inversor mexicano a buscar socios en España y empresas donde ellos puedan invertir y hacer deployment de su capital y por último lo digamos lo más atractivo en una primera fase para todos los mexicanos que están aterrizando en España pues es el sector inmobiliario y bueno pues ahí la mala la mala noticia es que aunque en términos absolutos si comparas los precios que pagas por un inmueble en España comparado con lo que pagas en otras capitales europeas o lo que pagas en Estados Unidos seguramente los precios son inferiores si comparas el precio que pagas con la rentabilidad que le puedes sacar a ese inmueble pues estamos en una situación de rentabilidades muy bajas sobre todo en en el inmobiliario prime y el inmobiliario prime sobre todo en la almendrita del barrio de Salamanca que es donde estamos ahora y donde quieren estar prácticamente todos los mexicanos Salamanca un poquito de 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 del del centro y eso ha hecho que los que los precios pues hayan 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 subido y sigan subiendo más o menos en un en 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 un inmobiliario residencial prime que no haya que hacer una transformación una reforma pues nosotros que tenemos un equipo inmobiliario calculamos que la rentabilidad que se le podría obtener a ese a ese inmueble por el alquiler pues no superaría el dos y medio por ciento ¿no? luego habría que aplicarle los impuestos que estábamos comentando antes si si ese inmueble pues hubiese que transformarlo rehabilitarlo pues a lo mejor se le puede obtener algo más de renta a cambio de asumir el riesgo de urbanístico de 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 transformarlo ¿no? entonces bueno pues la rentabilidad es baja y lo que pasa es que muchos de los inversores mexicanos que vienen a vivir ese inmueble pues lógicamente no están pensando en una rentabilidad financiera sino hay un componente emocional y eso es totalmente bienvenido y vivir en Madrid pasearte por Madrid y tener una residencia en Madrid te ofrece una satisfacción que no se puede medir solo en números y eso es lo que estamos viendo con muchísima frecuencia ¿no? si la inversión fuera en oficinas el mundo de las oficinas también está bastante apretado en términos de de rentabilidad pero quizá podríamos obtener algo más de de rentabilidad que en el que en el residencial puro ¿no? y y luego lo que lo que sucede antes estábamos hablando de de las socimis que son los rates americanos o las fibras en en México curiosamente ahora hay una anomalía en el en el mercado que es que el precio al que están los inmuebles los departamentos los pisos que puedes comprar tú directamente son mucho más elevados que lo que estarían si 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 los compras en en bolsa a través de 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 que están cotizadas en la bolsa española ¿no? y bueno pues eso ha hecho que que bueno pues en el en el pasado reciente hemos visto operaciones importantes de de inversores mexicanos tomando participaciones en 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 alguna de las inmobiliarias que cotizan en bolsa en 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 España recientemente SDIM anunció una una oferta pública por Metro Bacesa que es una promotora inmobiliaria y y tenemos ejemplos como Colonial o Merlin Properties o o o Vitruvio que te permiten acceder al inmobiliario no tenerte que preocupar por por alquilar los inmuebles y obtener rentabilidades pues entre el 4 y el 5 por ciento que son mejores que las que podrías obtener en en directo pero bueno yo lo voy a dejar ahí muchas gracias a todos y bueno encantado de 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 continuar si tienen alguna pregunta muchísimas gracias Joaquín bueno he entrado porque quedaban tres minutos simplemente para las las cuestiones que nos han hecho llegar los oyentes sabemos que alguno ya se está despidiendo entonces vamos a intentar lanzar por lo menos las más llamativas que nos han llegado por lo menos para responder a las mismas vale entonces iniciamos si puede abrir todos los ponentes sus cámaras lanzamos la primera si os parece que nos ha llegado un poco por el orden también a Patricia Ruiz que nos han comentado si habría alguna diferencia según los cuatro supuestos que has comentado para obtener la Golden Visa si alguno es más rápido que otro entiendo que si invertir en una vivienda o comprar deuda pública cuál de esos cuatro es más rápido o si son iguales para obtener la Golden Visa a nivel de tramitación del permiso son igualmente tienen el mismo tiempo 20 días hábiles para resolver pero si haces una inversión no la tienes previa una inversión en un inmueble pues tardará más que hacer una una inversión en depósito bancario de un millón de euros que se hace inmediatamente y no conlleva toda la documentación que implica una inversión inmobiliaria pero a nivel de tramitación administrativa se cumplen los mismos plazos en los cuatro supuestos sí vale pues yo creo que queda resuelto para el oyente que nos lo ha hecho llegar también nos han mandado una Carlos que nos comenta para Ignacio Gordillo el ámbito de residencia fiscal que ha comentado también aplicaría a los estadounidenses Ignacio ya lo hemos comentado hemos avanzado que era un webinar más focalizado en México y a lo mejor en residencias latinoamericanas pero nos ha parecido interesante lo que pasa es que es cierto que hay muchos residentes en México con pasaporte estadounidense todo lo que yo he dicho aplica también a ciudadanos norteamericanos o perdón estadounidenses México y Canadá también son norteamérica pero claro lo que ocurre siempre en tributación internacional es que hay que ver las cosas desde los dos lados del charco igual que para un residente fiscal mexicano sin ciudadanía estadounidense el dejar de ser residente fiscal mexicano para convertirse en residente fiscal español mediante régimen Beckham sería una situación en muchos casos ideal para reducir su carga impositiva con quien sea ciudadano estadounidense tenemos la problemática estadounidense de que tributa con independencia de cuál sea su residencia fiscal ¿verdad? siempre va a tributar al tío Sam con lo cual puede ocurrir que la reducción de impuestos que se consiga en México y que se consiga en España con el régimen Beckham acabe resultando en un incremento de impuestos estadounidenses pero bueno sería un punto a ver con un obviamente con un asesor fiscal también estadounidense y en cualquier caso todo lo que he dicho en sí mismo aplica con independencia de que sea residente fiscal mexicano o estadounidense perfecto pues muchísimas gracias Ignacio nos han llegado también cuestiones robamos cinco minutos más prometidos son cinco y treinta y cinco en España diez y media en México con lo cual vamos en puntualidad a intentar Javier nos comenta respecto a la renta imputada en inmuebles si se es residente fiscal en México ¿tiene algún efecto fiscal favorable el de asignar un inmueble como vivienda habitual con el fin de evitar las rentas imputadas? una pregunta un poquito compleja a ver si podemos resumir la respuesta rápida sí, sí la pregunta es compleja pero la respuesta es fácil si alguien dice que tiene su vivienda habitual en España no puede sostener que no es residente en España y el fisco español se hará con él o ella y le sacará todo lo que pueda o sea que cualquier inversor extranjero que diga que tiene su vivienda habitual en España no está bien asesorado Bueno, creo que fue un caso como alguna cantante famosa que reside aquí y tuvo que justificar lo de la residencia ya que lo comentamos no es mexicana es colombiana pero bueno Vale otra pregunta que nos han hecho cuando has comentado los tantos porcientos en el inicio de tu exposición de los impuestos de desinversión del 3% para personas físicas y sociedades ¿no le ha quedado claro? Bueno, yo entiendo que el tema de los porcentajes siempre es complicado nos ha dicho que si nos puedes poner un ejemplo concreto Claro, claro que sí funciona igual para personas físicas que para personas jurídicas que sean no residentes por ejemplo alguien puede haber comprado un activo por 100 y venderlo por 200 ha tenido una utilidad una ganancia de 100 sobre la que tiene que pagar el 19% de impuestos sobre la renta de no residentes bien pues eso significa pagar 19 unidades 19 dólares 19.000 euros sin embargo sobre los 200 el comprador sea quien sea es una persona física jurídica residente o no residente tiene que retener un 3% un 3% de cuánto del precio es decir 3% de 200 tiene que retener 6 si el vendedor tiene que pagar 19 y el comprador le ha retenido 6 el vendedor tendrá que pagar los 13 de diferencia nada más ahora imaginemos el caso de que alguien compra por 100 y vende por 100 y no gana nada aún así el comprador le tiene que retener el 3% de 100 a cuenta de un impuesto que no se va a producir porque no ha tenido plusvalía no te cuento si vende por debajo de 100 bueno pues el estado español en ese caso le devolvería el 3% de retención y por supuesto hay supuestos intermedios en los cuales el 3% sobre el importe del precio puede quedarse un poco corto o exceder por poco el impuesto del 19% sobre la plusvalía en ese caso pues habrá que pagar un pequeño diferencial o el estado español devolverá un pequeño diferencial vale bueno habría que hacerlo mejor en un papel y tal pero de todas formas animamos a Antón que nos ha lanzado la cuestión hemos dejado tu email en el chat en respuesta de todas formas todos los emails de los ponentes si los necesitan nos pueden escribir a comunicación arroba ccamagán punto com y si no también hay en el chat y se los dejamos ahora mismo vale y por último uniendo un poquito esta cuestión que has comentado como has comentado cuatro impuestos que afectan a las personas físicas impuesto para los no residentes impuesto sobre los bienes inmuebles impuesto de patrimonio y de sucesiones y donaciones nos han preguntado oye por todo eso hay que pagar al final se paga siempre sobre lo mismo entonces bueno aquí nos decía un ejemplo una residencia comprada en Madrid cuando se mantiene que se paga y cuando se vende que se paga también muy bien pues efectivamente o sea no sé si México funciona similar que me imagino que sí pero vamos cualquier cosa que huela a activo inmobiliario en España está muy grabada entonces en este caso tenemos una persona física residente en México que tiene un activo en España inmobiliario ya sea residencial o no residencial puede ser un activo comercial vale entonces ¿qué cuatro impuestos son estos? hemos dicho que el primero y sobre el que no se puede hacer nada es el municipal es decir al ayuntamiento hay que pagarle el impuesto sobre bienes inmuebles ese todo el mundo paga sobre el valor catastral y no se puede hacer ¿se lo pagamos españoles? mexicanos? lo paga todo el mundo a los ayuntamientos donde tengamos los inmuebles ese es uno el siguiente que es debatible y de hecho en la ley orgánica de financiación de las comunidades artículo 6.2 se hablaba de la posible inconstitucional de aplicar inconstitucionalidad de aplicar el impuesto sobre bienes inmuebles impuesto sobre patrimonio y tal y cual ha sido objeto de debate pero está superado y efectivamente el inversor no residente persona física tiene que pagar el impuesto sobre el patrimonio que en alguna medida desde luego está grabando también la propiedad de un bien inmobiliario en España por lo tanto efectivamente la persona que plantea la pregunta pues tira con continuo en el sentido de que efectivamente parece que son dos impuestos que graban lo mismo y es que lo parece porque es que básicamente lo hacen graban la propiedad dos veces pero es pacífico y es un debate superado lamentablemente por otra parte pero bueno por lo tanto la propiedad del activo inmobiliario de la persona física no residente por el activo inmobiliario español está grabada por el impuesto al ayuntamiento el impuesto sobre bienes inmuebles y el impuesto sobre patrimonio que se paga a la comunidad autónoma donde esté situado ese inmueble entonces esos son dos el tercer el tercer impuesto que nos preocupa es el impuesto sobre la renta de los residentes que es el que decíamos que si ese inmueble por ejemplo está arrendado pues genera unas utilidades bueno pues esas utilidades tributan en España el 24% de la utilidad bruta es decir sin quitarle gastos deducibles ni nada lo cual es un impuesto severo es decir sobre los ingresos íntegros que a lo mejor tienen unos gastos que hace que ese 24% en términos de tributación efectiva pues sea bastante gravoso ¿no? o sea que tenemos impuesto impuesto sobre la renta de los residentes impuesto sobre los inmuebles impuesto sobre el patrimonio y lamentablemente como todos tenemos que morirnos pues en España tenemos la elegancia de a los herederos de las personas que fallecen pues someterles al impuesto sobre sucesiones y donaciones que como ha comentado Ignacio en función de dónde de qué normas regionales qué normas de qué comunidad autónoma resulten de aplicación cosa que depende de las circunstancias pues hay determinadas comunidades autónomas en España donde las herencias por descendientes ascendientes o cónyuges pues la tributación está prácticamente eliminada estamos hablando de Madrid estamos hablando de Andalucía estamos hablando de Murcia estamos hablando de Castilla y León en el caso de Castilla y León desde hace muy poco y en el caso de Andalucía desde que cambió el gobierno hace tres años Bueno pues yo creo que con esto queda solventada más unimos no nos ha llegado cuestión Joaquín porque yo creo que como hemos sido un poquito apurado pero yo bueno esta cuestión como parece ser un poquito más rentable a lo mejor fiscalmente si no existe ese impuesto de sucesiones y donaciones en la Comunidad de Madrid en Murcia en Andalucía en Castilla y León recientemente como ha comentado Javier Joaquín por ser muy breve ¿recomendarías comprar allí una vivienda a nuestros oyentes de México y dónde? Sí porque vivir en Madrid y tener un inmueble en Madrid es estupendo desde el punto de vista de la rentabilidad a lo mejor hay inversiones más rentables pero a lo mejor no ofrecen tanta satisfacción ¿no? en cualquier caso en Madrid en zona prime es un activo que no va a perder valor que es muy líquido y bueno no obviamente no es lo más rentable del mundo pero porque tampoco tiene un riesgo muy alto entonces tiene poco riesgo por supuesto yo les animaría a venir para acá e invertir en España bueno pues 5 y 38 10 y 38 en México 5 y 38 en Madrid sin más nos vamos a despedir muchísimas gracias a los seis por vuestro speech sé que queríais contar muchos ya sabemos que estáis disponibles para los oyentes ha sido un placer hoy 4 de mayo poder organizar este evento conjuntamente con Santos Elizondo os damos las gracias desde C Camarón Abogado yo simplemente una cosita cuando salgan los oyentes tengan una encuesta que no les llevará más de dos minutos rellenar pero que nos ayudará muchísimo a los organizadores para seguir ofreciendo temas de actualidad y poquito más que quedamos a su disposición que esperamos que en Ciudad de México todo lo acontecido hoy en el metro puedas solventarse con el menor número de fallecidos posible y que yo que soy del Real Madrid lo que quiero es que esta noche pasemos a la final así que muchísimas gracias a todos quedamos a su disposición nuestros abogados estarán encantados tanto los de España como los de México de atender la consulta de todos los oyentes y ayudarles en su aterrizaje sin turbulencias en España hasta luego gracias nosotros somos del Real Madrid hasta luego hasta luego muchas gracias a vosotros gracias gracias Gracias.